Si podrían llegar y venir por detrás, eh Oh, gente, si, vámonos, vámonos Buah, estoy, estoy, estoy rengo, gente Estoy, estoy muerto, eh, seguramente estoy muerto, ahora veremos Ahora veremos Ahora entendéis lo que decía de la destreza, ¿no? Si no es por la destreza, gente Aquí, espérate, a ver si salgo, eh En plan Vamos a usar los setos, a ver si los puedo dejar detrás Un poquito, mira, con estos árboles tal vez